Quiero saludaros para que esta semana que nos regala Marbella para la feria, que lo paséis muy bien, que es el tiempo de relax, de baile, de comer, de tomar una copita. Y tengo aquí a mi amiga Gloria García de la Banda. Hola, ¿cuál es la arquitecta? Hola, Cristina, me alegro de verte. ¿Aquí también vamos a ir a la feria? Claro que sí, me encanta la feria. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Estamos aquí con el calendario de Antonio Cienfuegos. Falleció, pobrecito, hace 26 años, pero estoy haciendo los calendarios con toda su pintura y la verdad que es una preciosidad lo que hizo. Si queréis recogerlo, Ricardo Soriano 5, la oficina Marbella, Puerto Banús, donde estoy ahora, y Soto Grande, y tengo el teléfono 952-81-4040. Si alguno de vosotros queréis hablar conmigo, estamos abiertos siete días por semana. Un beso. Un beso.